Úrsula, tiene que hablar. No me creo que no pueda hacerlo. No me creo nada de usted. Sé que está fingiendo. Agua. Agua. No sé si debería. Estoy segura de que si yo fuera la que estuviera tumbada y usted en pie, no me daría agua, ni un pedazo de pan. Siento no ser tan canalla. Es lo que merecería. ¿Y ahora? No va a hablar. Cayetana. Ya sé qué fue, Cayetana. Lo que quiero saber es cómo, con qué. Cayetana. Cayetana. Traigo un medicamento. ¿Estás seguro el médico de que va a funcionar? No, seguro no. Dice que así a ciega, sin saber qué veneno ha consumido Úrsula, no puede afirmar nada. Eso sí, en verdad, ha sido intoxicada con veneno. ¿Y qué otra cosa iba a ser? Una asista Cayetana de por medio. Me niego a creer en maldiciones y enojamientos. Veamos el remedio. Dice el médico que es muy fuerte. Que solo puede tomar tres gotas disueltas en un poco de agua. Dame. ¿Solo tres? Sí, tres. Estoy segura de que Úrsula nos daría seis. No dudaría en matarnos. No somos como ella. Y creo que nos equivocamos, Mauro. Pero, ¿está bien? Tres. Para que sigas sin contarnos nada. Beba. Y sepa que no creo que hagamos bien a salvarle la vida. Hasta que nos cuente todo lo que sabe sobre Cayetana. Y ni siquiera entonces. Mi amor, ven. Ven. ¿Por qué tanta dureza, mi amor? Porque no me creo nada de ella, Mauro. Sé que está fingiendo. Se está muriendo. No le quedan hálitos para fingimiento. Solo para que su corazón siga latiendo. Además, nuestra única oportunidad es que se ponga bien. Mauro, si realmente quisiera vengarse de Cayetana. Sacaría fuerzas de flaqueza para darnos armas para luchar contra ella. Bueno, vamos a esperar a ver si le hace efecto el medicamento. Ojalá le haga resucitar. Ojalá hable de una vez por todas. ¿Te apetece una taza de té? ¿Un café? No tenemos tiempo, doña Cayetana. Hay mucho trabajo por hacer. Es una pena. Todo sería mucho más fácil si pudiéramos charlar tranquilamente. Pero igualmente les agradezco mucho que hayan acudido a mi llamada. Díganos qué desea para poder seguir con nuestras ocupaciones. Me gustaría saber cuál es el estado de la cuestión de Úrsula. Me parece lamentable que no hayan avanzado nada. Ha sido usted nombrada ministra de Gobernación y no me he llegado a la circular. Es que el ministro es la única persona en España a la que debo dar cuenta de mis actos. Es usted muy irónico, comisario. Verá, es una lástima que no utilice parte de esa capacidad mental para proteger a los ciudadanos. Vámonos, Felipe. Comisario, por favor, cálmese. Las chiqueras personales no nos van a llevar a nada. Entiendo la preocupación de Cayetana por el caso. Hasta que no se detenga Úrsula y Sienta quedarán entredichos su participación en la muerte del pequeño Tirso. Gracias, Felipe. Por fin un poco de sensateza. Como usted bien sabe, no tenemos indicios del paradero de doña Úrsula. De haberlos tenido estaría detenida. ¿Y no los tiene Mauro? Insinúa que puede estar ocultándonos algo. Comisario, aún no se ha dado cuenta de que ese hombre tiene un claro desequilibrio mental y moral y que solo actúa en beneficio de las ideas que se le ocurren a su perturbada mente. Cayetana, por favor, si quiere acusar de algo a Mauro, se lo meterió. Hágalo. Pero no deje caer medias verdades. Creo que Mauro sabe dónde está Úrsula. ¿Tiene usted algún dato que corrobore la acusación que está haciendo sobre Mauro? Algo que sostenga su sospecha. ¿No tiene usted esas pruebas, Felipe? No las ocultaría. Desde luego. Ya veremos. Solo me gustaría que supieran que si van en su búsqueda deberían tener listas sus armas para ser usadas. Nunca se sabe cuál va a ser el último derrote del toro antes de morir. Y Úrsula es de los bravos. Nunca pensé que supieras coser. Me he criado entre las monjas. Sé coser, bordar, planchar y cocinar. Para eso se supone que se educa a las niñas, ¿no? Bueno, a mí no me lo he hecho sin cara. Que yo defiendo que una mujer es tan capaz como cualquier hombre. Nos quedan más de 100 años para que eso se reconozca. Y ni así. Estoy segura de que en el siglo XXI todavía habrá muchos que piensen que la mujer es inferior. ¿Tú crees que llegará el mundo del siglo XXI? Si lo he hecho hasta el XX no hay motivos para que no lo haga uno más. ¿Hablaste con Méndez y con Felipe? Sí. No hay peligro de que se presenten aquí de improviso. Les he dicho que necesitabas descansar. Han estado hoy en casa de Cayetana. Me ha contado Felipe que Cayetana está muy preocupada por el paradero de Úrsula. Deme que Úrsula hable y cuente todo lo que sabe. Con lo bien que se ha portado Felipe con nosotros. Me incomoda. Le mientes. Ya. Si viniera aquí y descubriera a Úrsula perdería la confianza en ti. Ya, ya lo sé, Teresa. A mí también me sabe mal mentirle, pero creo que aún no podemos desvelar esto. ¿Y crees que servirá de algo tenerla aquí y ayudarla a recuperarse? Cualquier cosa que hagamos puede servirnos o se puede volver en nuestra contra, Teresa. Esperemos que sea para bien. Un poco de agua, por favor. Parece que el medicamento ha hecho efecto. Voy yo. No, no, no. Voy yo. Voy yo. Sabré hacerme con ella. Es una casa muy lujosa. De reina. Ya le dije que le convenía ayudarme. Puede sacar mucho más de mí siendo mi amiga que mi enemiga. No me interesa el parné. Solo atender a mis pacientes. ¿Quiere tomar algo? ¿Una taza de té? Solo que me diga qué es lo que pretende de mí. Claro. Siéntese, por favor. Me da miedo romper alguna cosa en un lugar tan refinado. No me sé comportar en lugares así. Los objetos siempre son sustituibles. Las personas, en cambio, no se pueden cambiar. Siéntese, por favor. Las personas siempre valen mucho más que cualquier objeto. Casi todas. Algunas hay que no tienen ningún valor. Y ese es el caso de Úrsula. Nada lamentaría su muerte. La verdad, creo que el mundo sería mucho mejor sin ella. Todos somos hijos de Dios. Unos más que otros. Los hay que son emisarios del maligno. Me dijo usted que no le interesaba dinero, ¿verdad? Lo guardaría. No lo guardé tan a prisa. Si llegamos a ser amigas, la cantidad sería mucho mayor. No, no puedo traicionar a doña Teresa. Ella confió en mí. Y si se llevó a Úrsula, sus motivos tendría. No, traicionarla no. Claro que no. Pero ¿y protegerla? ¿Podría usted proteger a Teresa? Piense que es una mujer muy frágil, inocente. No me pareció que necesitara protección. Iba, contra mis principios, desvelar el mal del que trataba a doña Teresa. Esa información no está en venta. Me la quedo pa' mí. Se resiste usted porque no conoce a la mujer que se llevó con ella. Úrsula Dicenta. En mala hora le salvó usted la vida. Lo habría hecho por cualquier cristiano. Aún está tiempo de remediar su error. Antes le hablaba de emisarios del maligno, pero... Úrsula es el mismísimo diablo. La conozco desde niña. Nunca me lo pareció. Solo me pareció una mujer a las puertas de la muerte. Y también me pareció que doña Teresa solo quería ayudarla. ¿No es así? Sabe que hay más peligroso que alguien malvado. Alguien incauto. Sus presuntos malos actos a veces son más peligrosos que las arteras maniobras de un canalla. Y Teresa me odia. Sus motivos tendrá. Que no se odia por nada. Teresa se deja llevar por las maledicencias y espero que usted no haga lo mismo. Por favor, escúcheme. Y luego decida lo que quiere hacer. Gracias. Conocí a Úrsula siendo una niña. La contrataron para educarme. Pero lo que ella entendía por educación dista mucho de lo que una madre quiere para una hija. Le podría contar muchos de sus castigos. Pero siempre me viene a la mente uno de ellos. Comer tierra. Masticarla. ¿Lo ha hecho alguna vez? Pues se lo recomiendo. Ese era el castigo favorito de Úrsula. Pero le podría contar más. Muchos más. Poco a poco. No queremos que ahora sea gargante. Gracias. Tenía la garganta seca. Como si se me fuera a cerrar para siempre. Creo que está mucho mejor. No sé. Es como... Como si hubiera muerto. Y ahora hubiera vuelto a la vida. Más agua, por favor. He estado muchos días así. Bastantes. Aquí llegó ayer. Pero antes estuvo varios días en ese estado. No recuerda nada. Apenas nada. Solo imágenes sueltas. Una casa de peros. Un camino en el campo. Una mujer mayor. Y un ángel. Un ángel que me cuidaba y... Y que me impidió morir. Todo lo demás lo irá recordando por sí misma. El ángel era ella. Teresa. Yo no lo llamaría así. Solo he sido la persona que la ha cuidado en estos últimos días. Y me he limitado a seguir las instrucciones del doctor al pie de la letra. Supongo que debo estarle agradecida. No estaría de más. Pero no su bienestar el que procuraba. Sabe que no le tengo el menor aprecio. Eso lo recuerdo perfectamente. Lo único que quiero es que me cuente la verdad de lo ocurrido. Y podría seguirle contando mucho más. Desde simples malos tratos a asesinatos. Y le aseguro que ni le miento ni le exagero. Así que he estado tratando a una asesina. No solo eso. Le ha salvado a usted la vida. Así que será responsable de sus futuros desatinos. Jesús, María y José. Pero no se preocupe. Dios es justo. Y siempre nos da una segunda oportunidad. Que hay pecado, pero también hay penitencia y perdón. Siempre estamos a tiempo de redimir los actos de maldad. ¿Pero qué puedo hacer? El pasado pasado está. Úrsula es una mujer muy peligrosa. Y podría cometer una locura. ¿Quién sabe si está tan mal como aparenta? ¿Quién sabe si alguna vez lo ha estado? No has respondido a mis hierbas que me las conozco todas. Quizás sufrió un mal de ojo. Hay que evitar que le haga algo a Teresa. Esa infeliz no se lo merece. El hombre que está con ella la protegerá. Era un hombre cabal. Su prometío me parecía. No. Ese hombre no es bueno para nada. Y Teresa está demasiado obsesionada con el odio que tiene hacia mí. Es presa fácil para una hidra como Úrsula. Podemos hablar con la policía. Usted es una señora principal. El comisario atenderá su denuncia. No, Teresa está demasiado ciega. Se interpondría entre la policía y Úrsula. Sería capaz de morir por ella. Entonces. Hay que robar la llave de la habitación de la pensión. Dársela a la policía. Ellos entrarán de noche mientras duerman. Y Úrsula será detenida sin que se dé cuenta de lo que sucede. Gracias.